Never don't dance, never don't dance Cause that music got no groove, got no balls No me hace pumping, pumping, pumping Porque yo quiero bailar Con un ritmo más nocturno, más profundo Más sensual, basta ya de minimal Es lo que bailo, otras movidas Vas pa' delante You're gonna get Es lo que bailo, otras movidas Vas pa' delante You're gonna get Disclap and don't dance, clap and don't dance Cause that music got no groove, got no balls No me hace pumping, pumping, pumping Porque yo quiero bailar Con un ritmo más nocturno, más profundo Más sensual, basta ya de minimal Es lo que bailo, otras movidas Vas pa' delante You're gonna get No Never don't dance, never don't dance Cause that music got no groove, got no balls No me hace pumping, pumping, pumping Porque yo quiero bailar Con un ritmo más nocturno, más profundo Más sensual, basta ya de minimal Más sensual, basta ya de minimal No 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 Pampen, 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 porque yo quiero bailar Con un ritmo más nocturno, más profundo, más sensual Basta ya de mi rimán Es lo que bailo Otra vida Vas para adelante You're gonna get Es lo que bailo Otra vida Vas para adelante You're gonna get 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 You're gonna get